Señor Jesús Hemos venido para adorarte A ti queremos mostrarnos Jesús Reconocemos que tú eres el pan bajado del cielo Que nos alimenta, que nos sacia Que nos da Señor las maravillas en nuestras vidas Por eso Señor queremos seguirte Porque tú eres el camino de la salvación Y de la vida eterna Tan solo queremos adorarte Ven Señor, ven a mí Alabemos al Santísimo Sacramento del altar A María concepida Sin pecado original Sin pecado original Música Música Alabemos al Santísimo Sacramento del altar Y a María concepida Sin pecado original Y a María concepida Sin pecado original ikan Vuestro cuerpo Santo, santo Benignísimo Señor Prenda sea Que nos hunda Hasta la eternidad Brinda sea que nos una hasta la eternidad Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado Para nosotros es un gran privilegio enorme de presentar Al hermano Rosendo Yash, juntamente con la gran familia Que definitivamente se ha alabado Mi Jesús sacramentado Alabemos al Santísimo Sacramento del Altar Y a María concebida Sin pecado original Y a María concebida Sin pecado original Vuestro cuerpo, Santo, Santo Benignísimo Señor Brinda sea que nos una hasta la eternidad Brinda sea que nos una hasta la eternidad Hostia Santa, manjar de los manjares Milagro vivo bajado del cielo Ayúdanos, protégenos, guíanos Sánanos Jesús Sánanos Especialmente los que están pasando por momentos difíciles Levántalos con tu poder Restáuranos Señor Te necesitamos Hostia Santa, manjar de los que están pasando por momentos difíciles ¡Sánanos! Música 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 Música